Durante varias decenas de años, los venezolanos hemos pintado el mapa con una zona a rayas bajo el título de Zona en Reclamación. Pero, ¿qué implica esto y qué ha pasado recientemente? La disputa entre los dos países vecinos ya alcanza 180 años e involucra una zona de 159.542 kilómetros cuadrados, con abundancia de recursos naturales, minerales y petrolíferos. Según ExxonMobil, existe un nuevo y prolífero yacimiento petrolífero de 5.000 millones de barriles de petróleo y gas frente a la costa de Guyana. Tras varias corridas de frontera en el siglo XIX y luego de distintas negociaciones bajo presión por parte del Imperio Británico, se dio lugar al actual Estado de Guyana. Esta zona en reclamación constituye 60% del territorio actual de Guyana. Históricamente, Venezuela ha asegurado que el territorio en disputa le pertenece desde la extinta Gran Colombia. Pero, ¿cuándo empezó esta disputa? La disputa se remonta a los tiempos de la colonia cuando Holanda entregó a Gran Bretaña sus derechos sobre lo que es hoy Guyana y Surinam. Pero no quedaron claros algunos límites fronterizos. Fallo que fue denunciado por Caracas 60 años más tarde ante la Organización de Naciones Unidas. El 17 de febrero de 1966 se produjo el Acuerdo de Ginebra a fin de encontrar una salida negociada a la disputa territorial. El pasado diciembre, la CIJ se declaró competente para juzgar la validez del laudo arbitral de 3 de octubre de 1899, el Acuerdo de París y la cuestión sobre el asentamiento definitivo de la frontera terrestre. Sin embargo, para Venezuela esta decisión no es válida porque desconocen el Acuerdo de París y consideran que están ante una instancia que no es parcial. Entonces, ¿qué tipo de negocios y riquezas existen allí? Bueno, los principales recursos de interés es el oro, diamantes, mica, oxita, manganeso, minerales radioactivos como el uranio, petróleo y gas natural. Precisamente estos son los tipos de recursos que les interesa, por ejemplo, a la Corporación Venezolana de Guyana, la cual se encarga de extraer minerales y metales. De acuerdo con trabajos publicados por agencia de noticias, las personas entrevistadas aseguran sentirse guyaneses y no venezolanos. En el interior de Guyana, donde la población que predomina es Amerindia, casi dos tercios de las personas viven en casas inadecuadas y superpobladas. 6 de cada 10 personas no poseen acceso a agua potable. Esto se debe en primera instancia a problemas relacionados con la lejanía de la región. Se le suman también las dificultades para encontrar trabajos decentemente remunerados. Aunque según el Programa de Vivienda Sostenible para el Interior, ha mejorado las vidas de unas 350 familias proporcionando viviendas adecuadas. La situación económica del país cambió en forma considerable desde el 2015, tras el descubrimiento de los yacimientos de gas y petróleo. ¿Cuál fue el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia sobre la problemática de Guyana y Venezuela? La Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas rechazó una serie de oposiciones presentadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Asimismo, el gobierno de Venezuela reaccionó a esto asegurando que no reconoce este mecanismo judicial como un medio de resolución de la controversia, aseguró el portal Voz de América. También ratificó que el Acuerdo de Ginebra es el único instrumento válido para resolver la disputa territorial. Con la decisión de la CIJ, continuará un proceso en el que Guyana espera que el tribunal juzgue la validez del laudo arbitral de 1899, que otorgó el territorio Reino Unido y Guyana, cuando aún era colonia.